El siniestro que se presentó en la central telefónica del Instituto Costarricense de Electricidad mantiene importantes problemas para la comunicación. La recomendación principal para los ciudadanos ante una emergencia es buscar la institución más próxima, ya sea de Fuerza Pública, Bomberos, Cruz Roja o 911, ya que ellos permanecen con radiocomunicadores. Voceros del Cuerpo de Bomberos y el 911 hablaron con extra noticias. Ya está controlado desde el día de ayer, nuestros investigadores están trabajando en el lugar para determinar qué fue lo que pasó, ya se ha determinado el punto de origen del fuego, ya fue encontrado. Con respecto a las comunicaciones no hemos tenido ningún reporte de que alguna emergencia no haya sido tramitada oportunamente, más bien hacemos un llamado a las personas nuevamente que utilicen solo este mecanismo en caso de emergencia. Todas las instituciones integrantes del sistema están en este momento convocadas, los que no están aquí están virtualmente, las jefaturas, las direcciones atendiendo, estamos monitoreando la ciudad de Limón por todos los medios de que disponen y se está transmitiendo información por los medios que aún quedan activos. Se me reporta ahora que los celulares viejitos que no tienen tarjeta están saliendo y también los celulares de 2G, que es la tecnología inmediatamente anterior a la que están promoviendo ahora. ¿Cuáles son los trabajos y de qué forma está atendiendo el ICE la emergencia? La parte afectada son varias comunidades, varias comunidades de Limón, de la provincia de Limón, no solo Limón Centro, sino algunas otras comunidades y digamos el servicio se va a ir restableciendo paulatinamente. Como le digo, ya tenemos algunos restablecidos y esperamos en el transcurso del día tratar de restablecer el resto de los servicios. ¿Tenemos promedio cuánto sería más? ¿Son los afectados? No, no en, digamos, porque digamos que no hay una afectación total, nadie tiene una afectación total. Digamos, todas las comunidades tienen tráfico local, lo que no tienen es comunicación hacia el resto del país. Los funcionarios trabajan para restablecer lo más pronto posible el servicio. De momento, los celulares, TDMA e internet funcionan con normalidad. Según un reporte dado a conocer por personeros de la Cruz Roja, los lugares que permanecen sin comunicación son Limón, Valle de la Estrella, Talamanca, Batán y Porvenir.